¡Mimis! ¡Mimis! ¡Ra, ra, ra! ¡Mimis! ¡Mimis! ¡Empezarán! ¿En dónde? La hora, la hora de los Mimis Niños misioneros al servicio del amor La hora, la hora de los Mimis En donde aprenderás más del minto Jesús La hora, la hora de los Mimis La hora, la hora de los Mimis ¡Mimis! 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 ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos que vamos a iniciar este programa de los Mimis Niños misioneros al servicio del amor Esta tarde compartido con ustedes Hoy es jueves, jueves 22 Jueves 22 de este mes de junio Sí, jueves 22 de este mes de junio Pues fíjense, ya nos estamos preparando Dios mediante Tenemos esta solemnidad del día de mañana Desde hoy la estamos celebrando Y es del Sagrado Corazón de Jesús Para los que gusten, el día de mañana Vamos a tener la misa especial a las 12 del mediodía Después una hora santa Que Padre Rayito va a dirigirla Tanto la misa como la hora santa Y el sábado es el Inmaculado Corazón de María A las 7 de la tarde a la misa de Ordinario ¿Verdad? Pero a las 8 de la noche va a ser la procesión Con las velas Va a ser la procesión a la Virgen de Fátima Que es la del Inmaculado Corazón Por las calles ¿Verdad? Aquí de la colonia Entonces para los que gusten El día de mañana a las 12 del mediodía La misa, la una tendríamos lo que sería La hora santa A las 2, este, no perdón El día 23, el sábado 23 No, el sábado 24 Tenemos lo que sería esta la procesión Con la Virgen Rezando Rosario de las Velas Pues así estamos invitando en este programa De los NIMIS a cada una de las personas Que nos van a estar acompañando Los teléfonos en cabina 689-CIDA 390 689-CIDA 390 689-CIDA 390 En Estados Unidos 011-52664 689-CIDA 390 689-CIDA 390 689-CIDA 390 1 o 689-CIDA 390 En nuestra página del internet www.montemaria.org En este canal 5.4 de Televisión Abierta El correo de los NIMIS Hola Arroba LosNIMIS.com Nuestra cuenta a través del Face de los NIMIS Es www.face.com Diagonal Los NIMIS De diferentes maneras Para que te puedas comunicar En este espacio Que es para toda la familia En especial Para nuestros amiguitos Pues vamos a cubrirnos Con la sangre del Niñito Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Vamos a escuchar este canto Regresamos en unos momentos más Para exponer al Niñito Jesús En el cielo y en la tierra Sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso de Jesús Sacramentado Y estamos en este día Jueves Eucarístico Jueves Sacerdotal Dentro de este programa De los NIMIS Con nuestra Hora Santa En oración con el Niñito Jesús Mi Hora Santa Para que puedas También unirte Desde el lugar Donde te encuentres En casita En el trabajo Si estás descansando Ahí donde estés Puedes hacer Conciencia De que en realidad Está presente El Niñito Jesús Aunque lo estés viendo A través de tu pantalla O monitor Claro que sí cuenta Y por lo tanto Tener ese encuentro Con el Tu Hora Santa Vamos a unirnos En esa intención ¿Verdad? Por cada una de las personas Que nos están acompañando Fíjense Estamos ya en estas vísperas Del Sagrado Corazón de Jesús Y hemos tratado De explicar un poquito En el transcurso De esta semana ¿Verdad? La importancia Que es lo que nos pide El Sagrado Corazón de Jesús Y que más que en esta hora Podamos profundizar Que es lo que El Sagrado Corazón de Jesús Le dijo a Santa Margarita María Lacoque Para que ella A su vez Nos lo compartiera Hemos mencionado ¿Verdad? Que ella Desde muy jovencita Quiso hacer su voto De consagración Por lo tanto Entró a una comunidad Religiosa Donde Fíjense Le sucedieron muchas cosas Y a través De todo lo que le iba pasando Pues Sin ella conocer Ni nada Dios le estaba preparando Dice en uno de los libros Que este Que habla de Santa Margarita María Lacoque Decía el autor Cuando Dios quiere A una persona Es como si le estuviera Poniendo exámenes Desde antes ¿Verdad? Le ponía ¿Para qué? Porque le estaba preparando Para lo que Después Él mismo Iba a querer Y sobre todo Pues esa Difusión del Sagrado Corazón De Jesús Entonces ¿Le fue difícil A Margarita Lacoque? Claro que sí Ya siendo religiosa En una de las visiones Que tiene Dice Se me presentó Primero una cruz Este Rodeada de puras rosas Dijo Y pues estaba muy bonita La visión Y después Esas rosas Se convirtieron En espinas Entonces Donde Jesús Le dijo ¿Verdad? Que no iba a ser sencillo Pero que se mantuviera Firme Ella Este Le Estando en esa oración Y todo Se le aparece El Sagrado Corazón De Jesús Y le dice Le explica Lo que sería El corazón Traten de imaginarse Un corazón Todo el mundo Yo creo Lo ha dibujado ¿Verdad? Aunque no nos salga Así a la perfección Pero al menos Hemos hecho un corazón En un papelito O en cualquier lugar Entonces Dice El corazón Es mi mismo corazón O sea Es el corazón De Jesús Que está Traspasado Se le ve Este La herida Que trae En su costado ¿Verdad? Del lado derecho Hacia el izquierdo Hagan de cuenta Que el soldado Una vez Que este Pues Como costumbre Tenían Los romanos ¿Verdad? Cuando las personas Morían En la cruz Entonces Para estar seguros De que hayan muerto Como si fuera El tiro de gracia Algo así Entonces Les quebraban Las rodillas Porque Los que morían En la cruz No solamente fue Jesús Sino también se acostumbraba Era un estilo De muerte Para las personas No los metían A la cárcel O algo así Sino Que murieran En la cruz Pero Pues duraban A veces Hasta días Fíjense Muchas horas ¿Verdad? Y se les hacía algo extraño Que Jesús Este Pues fueron solamente Tres horas Y muere En ese mismo momento Entonces Pues era algo Extraño Para ellos Porque Por lo general Las personas Tardaban más tiempo Sin embargo Pues Los demás No cargaron la cruz Así como Jesús Ni tampoco Los flagelaron Antes Entonces Todo esto Obviamente Tuvo que influir Para que Jesús Pues este Muriera Así De una manera Más rápida Entonces La tradición Era que le cortaran Las rodillas Perdón Que con No sé Con un martillo O algo Golpearan Y quebraran Las rodillas Pero Para Jesús No fue así Porque estaba escrito Que ninguno De los huesos Le iban A este A quebrar Entonces Cuando Este Jesús Grita Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? De repente De verdad Hay un movimiento En la tierra Se dice Que hubo Un terremoto Entonces Pues con el miedo Y todo Como que vamos A correr Los Los Este Los soldados Y pues tenían Alguien por ahí Este Empezó a quebrar Las rodillas A los que estaban A los lados Y cuando le dijeron A él ¿Verdad? Como te toca Este A uno de los soldados Para que hiciera Lo mismo con Jesús Entonces En una escena De la pasión De la película De Mel Gibson Se ve Como este Iba a agarrar Un marro No sé Este Para quebrarle Las rodillas ¿Verdad? A Jesús Y en eso Voltea a ver A la Virgen María Y no Entonces ¿Qué fue lo que hace? Agarra lo que Este Por ahí alguien La pasa Y es una lanza Entonces Con la lanza Así Le traspasa El corazón A Jesús Y pues Volteando a ver Todavía a la Virgen María Después Este Brota sangre Y agua Entonces Inclusive La sangre y agua Le cae al soldado Que le traspasa El corazón Aquí se nos menciona Que nace la iglesia ¿Verdad? Desherida Del costado De Jesús Entonces Imagínense Sangre y agua Vendría siendo lo mismo En la devoción Del Señor De la misericordia Sangre y agua ¿Verdad? Esos dos rayos Uno de color azul Medio Este Azul Acua Y el otro rojo Porque representa Esa sangre Y esa agua Entonces ¿Qué es lo que le dice El sagrado corazón De Jesús? Le dice Mi corazón Que lo presenta Está Este Traspasado Por esa lanza Que va De derecha Hasta izquierda ¿Verdad? O sea Como le traspasa Todavía Este En la En la visión Aparece Jesús Pero Con una Corona De espinas En el corazón Esa corona De espinas Se la traía En la cabeza ¿Verdad? Cuando se le aparece Ande cuenta Se le presenta A Jesús ¿Verdad? Así todo Carnigüesto Y todo Y se ve El corazón O sea Si se la presenta A una persona Pues obviamente No se ve Lo que hay Dentro del cuerpo ¿Verdad? Aquí sí Aquí deja ver Jesús El corazón Como es que lo tiene Entonces le llama la atención A Margarita María La Coque ¿Por qué? Porque se le ve Así el corazón Que es Tiene Esa corona De espinas Y las espinas Obviamente Grandes ¿Verdad? Entonces pues Algo sorprendente Para Margarita La Coque Le dice Que esas espinas Es recordando Cómo fue Que también le coronaron ¿Verdad? De este Con esa corona De espinas Llamas a Jesús Pero en la parte De arriba Del corazón Han de cuenta Que hay fuego Son unas llamas De fuego Que Mero arriba Del fuego Hay una cruz Entonces Lo explica así El sagrado corazón De Jesús Le da la explicación De este corazón Que está viendo Margarita La Coque Y que pues Se queda sorprendida ¿Cómo se identifica? Dice Es mi corazón Que está ardiendo Llama significa El fuego ¿Verdad? El calor Está ardiendo De deseos Que le amen Dice El corazón Es porque Yo les estoy presentando Mi corazón Para que vean Cómo fue Traspasado Por una lanza Y que todavía En esas espinas Lo que significa Que a través De los pecados Que nosotros realizamos Es como si otra espina Le clavara ¿Verdad? En ese corazón De Jesús Y la cruz Para recordar También la manera Cómo fue Que murió Entonces Es un corazón Que está ardiendo Son unas llamas Que no se No se extinguen No se consumen Al contrario Están allí Es como Te acuerdas El pasaje De Moisés Cuando ve A una zarza Un árbol ¿Verdad? Que está Está en fuego Pero no se No queda en cenizas Hagan de cuenta Si uno prende algo Este fuego Pues empieza la llama Y todo Y después empieza A secar A bajar ¿Verdad? Esa llama ¿Por qué? Porque Pues se queda ahora Como vendría siendo En una Este Pues en ceniza Sin embargo Esa ceniza No este No llega ¿Por qué? Porque se está Quemando Más no se consume Entonces Cuando nosotros Este Vemos Que el corazón De Jesús Está ardiendo En esos deseos De amor Ahí mismo El corazón Representa El amor Y desea ¿Verdad? Que nosotros También le correspondamos A ese amor Ese amor ¿Qué vendría siendo? El amor Vendría siendo Perdón Vendría siendo Misericordia Caridad Paciencia Todo ¿Verdad? Pero lo más importante El perdón Y la misericordia Entonces Es un amor Que Jesús Tiene para cada uno De nosotros Que perdona Nuestros pecados A pesar que Estos pecados Que nosotros Hacemos Somos Los Son Los que Les está lastimando ¿Verdad? El corazón Porque cada pecado Pues viene haciendo Se va Uniendo Juntando todos Para ir formando Esa corona De espinas Que obviamente Pues lastima El corazón De Jesús Entonces Se le presenta El sagrado corazón De Jesús A Margarita La coque Y le dice Quiero Que compartas Con las demás Personas El significado De mi corazón ¿Verdad? Porque Porque quiero Que las personas También me amen Entonces le menciona Margarita La coque Dice Tan siquiera Al menos Solo tú Amame ¿Por qué? Porque dice Es Está ardiendo Pero es como A lo mejor Está encendiendo El fuego Y pues Nadie le hace caso Si no ahí está Sin embargo Si nosotros Al demostrarle También Al amor A Jesús Entonces Está Pues cumpliéndose Ese deseo Que tiene Jesús ¿Verdad? Que al menos Cada uno De los corazones Pueda también Corresponder A ese amor Que tiene Por nosotros Entonces El día de mañana Vamos a celebrar Al sagrado corazón De Jesús Que no se te pase Desapercibido Porque es el corazón Mismo de Jesús Que está latiendo Y que está Vivo Y que quiere Que nosotros También le amemos Y ahí nos decía El canto Estudies Trabajes O descanses Hazlo todo Por Jesús ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el centro Y es En este sagrado corazón De Jesús Que nos dice Al menos tú Amame Y que también Pues se lo dijo En su momento A Santa Margarita María La Coque El día de ayer Compartíamos un poco Qué es lo que nos pide El sagrado corazón De Jesús Y decíamos ¿Verdad? Durante los primeros Viernes de cada mes La confesión Confesarte Ya sea entre jueves El mismo viernes O al menos Durante esa semana Que vaya a ser Viernes primero Después Escuchar la celebración De la santa misa Y comulcar Y una tercera Ofrecer la comunión Por todas las personas Que ultrajan El sagrado corazón De Jesús Uno creía Al menos yo creía Que hasta ahí Eso era todo ¿Verdad? Que eso era todo Lo que uno tenía que hacer En la devoción Al sagrado corazón De Jesús Porque es lo Lo que se nos ha dicho Durante nueve viernes Primero de cada mes Entonces Este ya con las promesas De decir Oh si tienes La imagen del sagrado De corazón De Jesús En tu casa Pues habrá Habrá paz ¿Verdad? O si la tienes En tu negocio Y todo Pues te va a ir bien Pero Este En una ocasión Que por ahí En un libro De la vida De santa margarita María la coque Explica Pues ahora si Su vida Y todo Y todo lo que Le explica Bien ya El sagrado corazón De Jesús Entonces Este El autor Porque obviamente No era el manuscrito Que ella había Este Hecho Así en su puño Y letra Sino recopilación Y todo Y pues también Algunos apuntes Directos Entonces Decía la persona El autor Dice Uno cree Que la devoción Del sagrado corazón De Jesús Es solamente esto Y le dice Y dicen Dicen Jesús le explicó Muy bien A santa margarita María la coque Le dijo Si quieres En realidad Tener esta devoción A mí No solamente es esto Dijo Es algo más Un ejemplo Como que Le pidió aparte Que todos los jueves Antes Los jueves primero El jueves antes Del día Viernes primero Ella Se levantara Dice Tus demás hermanas Van a estar descansando Pero yo quiero Que tú te levantes Que vayas a la capilla Y que vayas Y me consueles Estas tres horas Que pasé Solo En el huerto De los olivos Son De las nueve A las diez De las diez A las once De las once A las doce De la medianoche Dijo Estas tres horas Que pases Delante De mí En la capilla Porque quiero Que tú Al menos Estés ahí Estés ahí Despierta Velando No como No como los discípulos Entonces Le menciona Verdad Que se levante Nosotros Y ella Este nos invita Verdad Dice Quienes sientan En su corazón También poder hacer Algunas de estas Tres horas De reparación Adelante Obviamente Pues la iglesia Ya está cerrada Esa hora Pero puedes Ahí en casita Ante la imagen Del sagrado corazón De Jesús De algún crucifijo Poder Verdad Estar en esa Adoración En ese Acompañamiento Tratar Lo que más Se pueda De no dormirnos Porque Jesús Nos dice Verdad Quiero que estés Velando Esa hora Inclusive Le menciona Que es lo que Tiene que hacer Le dice Cuando vengas Quiero que estés Postrada Rostro en tierra Postrate Y primero Pídeme Pídeme Perdón Por todos Tus pecados Dice Pide perdón Por todos Tus pecados Y después Pide por Todas las Personas La conversión De todas Las personas En el mundo Porque siempre Hay alguien Que ocupa De un cambio De una Conversión Entonces dice Y ahí Quiero que estés Este Velando Verdad Atenta En esa Oración Entonces Le pide esto Si te fijas Ya no solamente Nos quedamos con las Tres cosas En realidad Quieres tener Ahora si como Quieres ir Profundizando O al menos Este Teniendo La devoción Así completita Al sagrado corazón De Jesús Pues también Aparte Pide esto Y es todo No Todavía pide algo más Y esto es lo más difícil Porque Porque le dice El sagrado corazón De Jesús Para poder Que tú estés En mi corazón Que te sumerjas En mi corazón Quiero que entonces Te quites Te quites todo Te quites Todo aquello Que no es mío Y por lo tanto Entonces Vas a irte llenando Te vas a ir sumergiendo En mi corazón Porque Lo explicaba Y en su momento Padre Jorge En verdad Este Dando la explicación De la humildad Dice Tenemos un vaso Y si Está lleno de agua Pues no podemos Echarle más agua Porque si le echas más agua Pero se va a estar tirando Entonces No puedes llenar Algo que ya está lleno Ocupas Tenerlo vacío Para que se llene Así sería Ocupas Quitarte de todo Y esto es lo más difícil Ocupas Desprenderte de todo Aquello Que no sea de Dios ¿Para qué? Para que entonces Ahora sí Puedas sumergirte En el corazón De Jesús Como está Esto en el ejemplo Del vaso Tengo un vaso Con agua ¿Verdad? Y está lleno Al hecho más Se va a estar tirando Pero Tengo el vaso Vacío Entonces Hay una cubeta Con agua Esa cubeta Está grande Y el vaso Está pequeño Voy a meter El vaso En la cubeta Voy a qué? Meterlo El meterlo Es sumergir Voy a sumergir El vaso En la cubeta Con agua Y por lo tanto ¿Qué es lo que voy a agarrar? Voy a agarrar Poquita agua Si lo voy a sumergir Es como cuando tú Estás en el mar ¿Verdad? Me voy a sumergir O es diferente Voy a meter solamente Los piecitos En el agua Voy a caminar Este Ahí cerca De la playa Al sumergirte Es que Así completita ¿Verdad? Te vas a mojar Inclusive aunque no estés En la playa En una alberca Te vas a meter Completo Hasta la cabeza ¿Verdad? Mojarte todo Entonces eso es Sumergir Meter adentro Se puede meter Pero puede ser A la orillita O nada más Como algo más superficial Aquí al sumergir Al sumergirte Perdón Dentro del corazón De Jesús Es que te vas a echar Un clavado Donde no va a haber Completamente nada Que no sea de uno Para que entonces Pueda llenarse Y hasta el tope Del amor De Jesús Por ahí decía un padre ¿Verdad? Dice La devoción al sagrado corazón De Jesús Es importantísimo ¿Por qué? Porque es el horno En ese ejemplo Es meter tu corazón En el corazón de Jesús Es como Si tu corazón ¿Verdad? Es un pan Entonces vas a hornear Un pan Tienes que meterlo Al horno Para que Este vaya Cociéndose Y todo Y pues obviamente Al sacarlo Pues va a estar Uy Va a ser rico ¿Verdad? Y va a ser antojable El comértelo Porque ojo Se ve muy bueno Entonces aquí también El horno Que es el sagrado corazón De Jesús Va a permitir Que tu corazón Sea semejante A él ¿Verdad? Y como dijimos Va a ser semejante A él En la medida Que te vayas sumergiendo Recuerdo una ocasión Cuando Teníamos por ahí Este Antes Es Tanto joven Este Antes de entrar al comento Habíamos ido a las albercas Y todo Y este Creo que estaba chiquilla Había uno de mis primos Que este me dice No tengas miedo Yo te voy a detener No voy a dejar Que este Que te pase algo ¿Verdad? Entonces yo dije Bueno Y yo confié Desafortunadamente Como él pensó Que ya estaba Todo bien Entonces me suelta Y me ando ahogando ¿Por qué? Porque este estaba tomando Más de agua ¿Verdad? Por las narices En los oídos En los oídos y todo Y sentí muy feo ¿Sabes? Entonces dije Hoy no me da miedo Como meterme otra vez Como a la alberca Entonces Después ya Un poco ya más grande Si iba a la alberca Pues a lo mejor Estaba sentada Y metía solo los pies O si me metía En una alberca A lo mejor Para más chicos ¿Verdad? Donde no me diera el tope Este El agua no cubriera Mi cabeza Sino a lo mejor Al cuello O más abajo Entonces ahí ¿Por qué? Porque daba miedo El sumergirte Porque obviamente Pues no quería tener Esa misma sensación De que me estuviera Ahogando Aquí sería similar Si nosotros Nos vamos sumergiendo A lo mejor Tenemos el miedo Y el miedo Es quitar todas las cosas Que obviamente Pues no son de Dios Entonces Poco a poco ¿Verdad? A lo mejor Ya entras Es un poquito Porque el agua Está frío Obviamente El de la alberca Entonces Te metes Otro poquito más Otro poquito más Y ya después Como sientes tan a gusto Que al rato Andas ahí Jugando Y todo eso ¿Por qué? Porque pues se siente rico Y más si está haciendo calor Entonces Igual también El horno ¿Verdad? El sumergirnos En el corazón de Jesús Es ese horno Que va a ser posible Que nuestro corazón Vaya siendo semejante A él En la medida Que poco a poco ¿Verdad? Vamos sacando Aquello que no le pertenece A Dios Entonces Él va Con Obviamente Nosotros dándole La autorización Él va metiendo El corazón Poco a poco Poco a poco Así como ese vaso En el corazón De Jesús En esa cubeta Que está grande Y todo Y se va a ir llenando Del amor De él Recordando Que Para poder Nosotros también Ayudar Así poco a poco Pues entonces Es ese desprendimiento Dejar que él Vaya quitando Las cosas Que obviamente No son buenas Y a pesar de que Nos gusten a nosotros O quisiéramos Pero si no es Parte de Pues darle La oportunidad De que lo quita Aunque a veces Es un poco doloroso ¿Verdad? Porque a lo mejor Es como Ay es que Yo creía que Si se puede quedar No No se puede quedar Ah pues bueno Vamos a quitarlo Entonces Así poco a poco Y también Cuando vayamos A comulgar Algo que nos va a ayudar Mucho Es decir Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo ¿Verdad? Aparte que le estamos diciendo Que le estamos dando La autorización Entonces Vamos dejando Poco a poco ¿Verdad? Que él vaya metiendo Nuestro corazón En el de él Entonces por eso Esta festividad Que vamos Que estamos ya Celebrando Es importante Porque es Como nosotros Vamos a ir cambiando Nuestra manera de ser Inclusive Si nuestro carácter No es tan bueno Y todo Al pedirle Este Al sagrado corazón De Jesús Pues nuestro corazón Va a ser semejante Al de él ¿Por qué? Porque si se lo estamos pidiendo A lo mejor Tardo O más tarde Más que temprano O tarde Este Quizá no tan tarde Pero va a ir moldeando Ese corazón ¿Por qué? Porque al tenerlo Igual que él Pues solamente va a ser Un corazón Bueno Amable Bondadoso Este Compasivo Que perdona Y todo ¿Verdad? Todos los atributos Que sabemos Que Dios mismo No lo tiene Porque es Él mismo Entonces Hay que pedirle Al sagrado corazón De Jesús Que vayamos Dándole Permiso Para que se vaya Sumergiendo El corazón De nosotros En el de él Y así Poco a poco Se vaya transformando En una imagen Y semejanza De él mismo Y semejanza Y semejanza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a prepararnos para hacer nuestro misterio del rosario. Con amor, con devoción, oración por oración, el rosario rezó. Invocando sus misterios, me siento en paz rezando el rosario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así como terminamos. Gracias. 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 Gracias.